Pues nada, volvemos otra vez. Esas son siempre todas las cosas que se llaman las... Skulls... Skulls... Bueno, esas aranjas. Pues como les habíamos dicho que les iba a hacer un blanca, que vale para hacer todo, porque no ha pasado a girarse para mejorar el blanco. Vale para recoger todos. Vamos... Un tal vez al árbol de aquí. ¿Nos a atrás de los que no llegáis? No, no te lo vayas. No, no te lo vayas. No te las 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 que llevamos. Vamos a me hacer un momento, el interior de la caverna no lo puse y me quemó el escudo pero ahorita voy primero entramos en la aquí no me salí perdón me salí un error que era no lo pongo de nuevo y va velocidad de 100 y se me vincono parámetros ya no es y se me vincono velocidad de 200 인 200 no 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 se me vincono en 3x no no el 23x vamos a ir con no, no estaba despegado, estaba por donde estaba eh, como si va, la voy a poner hacia arriba no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Y el otro me voy a encontrar. y vamos por el otro y 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